La madrugada del 5 de septiembre de 2013 en Roma, Italia, fue captado en modo infrarrojo, un objeto esférico que se divide en plena trayectoria, comportamiento pocas veces registrado. El mismo se expande, se regenera, se clona o se divide. El avistamiento ocurre en las inmediaciones de una planta eléctrica. Entre las torres aparece el objeto esférico que avanza tras los postes. Ahora son dos las esferas que avanzan. La segunda esfera parece expulsar una de menor tamaño. El testigo logró este video a la una de la mañana con un equipo digital, una cámara de visión nocturna. Recordar que estas fuentes de luz no son detectadas por el ojo humano y muestran cuánto calor tiene algo o alguien brindando información sobre la temperatura de un objeto. Los objetos calientes brillan con más intensidad a través del infrarrojo porque obviamente irradian más calor. Estos objetos solamente son detectados por una cámara de visión nocturna, justo como lo muestra el investigador Laszlo Novak, identificado en YouTube como Jota Hunger. No es visible. No es visible sin un filtro. Y es visible sin un filtro. Este avistamiento tuvo lugar el 26 de mayo de 2013 en Sydney, Australia. ¿Cuántos avistamientos en infrarrojo se podrían generar si, además de mirar hacia el cielo, se aplicara este tipo de filtro? ¿Se trata acaso de vehículos de rastreo, venidos de otras partes del mundo? ¿Desde hace cuánto tiempo atrás sobrevuela nuestros cielos sin que nos percatemos? Los objetos invisibles, sin duda alguna, que son invisibles porque no quieren ser observados, porque están realizando algún tipo de misión que no quieren que sea detectada. Es lo único que podríamos suponer, que son de alguna manera espías que nos están observando. Resulta difícil determinar desde cuándo nos visitan estos objetos que se hacen invisibles. La primera evidencia que tenemos, que así lo demuestra, con dos cámaras grabando de manera simultánea, observó un objeto en el cielo. Con una se veía y con la otra no se veía. Estas evidencias demuestran que existen los ovnis invisibles, vehículos espaciales con una tecnología incomprensible para la ciencia actual, para la ciencia extraterrestre. Posiblemente, pertenecen a civilizaciones que saben cómo viajar en el espacio y han aprendido a ocultarse de nosotros. Nos observan muy de cerca, sin que nos demos cuenta que están aquí.